¡Suscríbete! 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 ¡Nos Stephanie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Voy furtivo a tu domicilio Te derrito como los sirios Que los gritos no sean de auxilio Más misterio que un homicidio Voy furtivo a tu domicilio Te derrito como los sirios Que los gritos no sean de auxilio Oye, oye checa, combinación perfecta Yo soy un liricista y tu un culo de otro planeta A mi me tranquiliza si te pones coqueta Quítate la camisa, voy a conectar tu néctar Camino entre demonios y almas huecas Dame el placer de curar tus muecas Un amanecer, mi sonrisa chueca Ansioso por besar tu peor faceta No pierdas el tiempo escogiendo tu vestido Favorito si yo en unos cuantos segundos te lo quito Invita donde quieras y quítame lo invicto Te voy a enseñar que tus broncas son un mito Pretty woman still my soul Toma mi mano y fuck the world Sus labios son el sabor de un brownie Un día te voy a llevar a San Francisco en un Audi Te digo soy tu fan en DM de Instagram Hace tiempo eres mi crush, tú dime cuál es el plan Dejé de verte y te encuentro años adelante Solo para sentirte más perfecta que antes Más misterio que un homicidio Voy furtivo a tu domicilio Te derrito como los sirios Que los gritos nos sienten auxilio Más misterio que un homicidio Voy furtivo a tu domicilio Te derrito como los sirios Que los gritos nos sienten auxilio Dejé de verte y te encuentro a tu domicilio Dejé de verte y te encuentro a tu domicilio ¡Ah! 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 Lo quise de niño, lo tengo de grande, no sufro por hembras, tampoco por hambre Quieren J.C.O. Quieren K.C.O. Pero, dime quién si no, puedo ser los dos Con B de vendetta camino, tranquilo tengo, coloca la careta Camino en el barrio, la beso, me beso y la vida completa Y, compa, no se pare aquí, si no tiene brillo Pero no te hablo de joyas, tonto, no te hablo de anillos Conecto mi flow, la tengo bailando, mirando en el top Mírame y dime si no, quisiera ser como yo Mírame tú, dime si no, quieres un poco de lo que te digo Vivo la vida, mujeres, música y buenos amigos, sí Vega, hustle, ritmo, hustle Vida, muerte, cielo, pozo Quieren verme y detenerme, pero no Las leyendas solo viven cuando mueren, pero yo, ey Le digo a la vida, solamente pido lo que me merezco Dame la manera y cuando lo consiga, después te lo presto Y, sueno, fresco, city, west coast Quieren pasarla bien, bueno yo me ofrezco De lo demás, que se jode el resto Quiero vivir sin preocuparme hasta gastarme el presupuesto ¡Gracias! Gracias por ver el video.